buen día bienvenidos a un vídeo más de su canal tecnotic en esta ocasión vamos a ver un tema relacionado a nuestros equipos de cómputo ya sea pc de escritorio o laptop nosotros tenemos en esta ocasión una laptop de la marca acer que es un procesador core i3 de 1.7 de cuarta generación es un es una laptop ya un poquito antiguo no cuántos de nosotros tenemos en nuestras casas equipos de cómputo que ya son un poco antiguas pero que ya no nos corre para hacer las tareas cotidianas que hacíamos anteriormente no mucho más hoy por ejemplo por pandemia que son las clases virtuales nosotros queremos utilizar el equipo pero muchas veces ya no podemos porque se pone lenta se torna que a un cierto tiempo se cuelga el equipo entonces nosotros vamos a dar solución a ese tema no la solución sería poner un disco sólido no vi disco ssd nosotros vamos a abrir el equipo y vamos a ver qué disco requerimos no ya sea de acuerdo a nuestra laptop puede ser un disco m.2 sata un disco m.2 pc express o en este caso que es un disco ssd entonces nosotros vamos a seguir utilizando nuestro equipo para eso vamos a hacer el cambio de disco sólido no por acá tenemos un disco de la marca adapta ssd entonces nosotros vamos a abrir para de acuerdo al modelo en algunos modelos vienen en la parte de acá viene simplemente una tapita se saca los pernos y se cambia el disco no o se ve qué tipo de disco vamos a cambiar pero en este caso de este modelo nosotros vamos a tener que sacar toda esta etapa entonces procedemos a sacar la batería y nosotros previamente ya hemos sacado los tornillos entonces acá estamos accediendo a lo que es la parte interna de la laptop no entonces acá nosotros tranquilamente podríamos incrementar la memoria también en este caso esta memoria es de 4 gigas y acá tenemos otro banco para poder incrementar por ejemplo si queremos más velocidad de memoria pero en este caso nosotros simplemente la vamos a dejar así con 4 gigas nada más y lo que vamos a cambiar es el disco mecánico no este es un disco mecánico de la marca toshiba bueno estos discos dice que que trabaja de 50 a 150 megas de velocidad no entonces nosotros acá le vamos a cambiar por este disco tipo ssd ssd en nuestro disco ssd de la marca adata el modelo su 650 ustedes pueden cambiarlo por el que deseen no dependiendo este disco de la velocidad de escritura y lectura no este disco dice que tiene una velocidad de de lectura de 520 megas por segundo y una velocidad de escritura de 450 megas por segundo entonces es relativamente más veloz que este disco no este disco simplemente tiene una lectura de acuerdo a las especificaciones de 50 a 150 megas por segundo de acuerdo al modelo no entonces vamos a hacer el disco megas por el disco ssd el cual nos va a mejorar significativamente la velocidad no entonces en estos modelos como es de cuarta generación tenemos simplemente que cambiar el disco mecánico por el disco ssd y ahí ya nosotros hemos hecho el cambio no entonces vamos a poner su tapa y de esta manera fácilmente nosotros hemos cambiado lo que es un disco mecánico por un disco tipo ssd entonces acá vamos a vamos a hacer las particiones vamos a particionar nuestro disco duro bueno nuestro disco es un disco a data de 240 gb nada más es un disco relativamente pequeño bueno este equipo cualquier usuario común puede tenerlo en su casa y puede requerir poner un disco no muy grande porque la utilidad que se le da es una utilidad mínima tal vez no nosotros suficiente con un disco de 240 y vamos a realizar la partición para el disco de 450 m2 a la unidad de 450 gb le vamos a dar el disco de 160 gb le vamos a dar a unidad de 90 gb y el resto le vamos a dar a la unidad de 90 gb como le digo relativamente necesitamos un disco pequeño nada más por que nosotros lo utilizamos para clases virtuales este equipo no ustedes pueden tener en su casa y necesitan hacer el cambio de disco mecánico a disco ssd para mejorar y seguir utilizando su equipo, entonces ahí ya nuestro equipo queda formateado bien amigos entonces en este punto nosotros ya cambiamos nuestro disco mecánico por un disco SSD de 240 entonces la solución si su máquina anda lenta su PC, su laptop anda lenta, no se deshagan de ella, la recomendación sería cambien o migren a un disco SSD bueno si les ha gustado el video no olviden de compartir, dar un like y de esa manera seguir apoyándonos para seguir creciendo con nuestro canal y generar más contenido para ustedes, gracias